El Mahabharata. Vyasa. Libro 7. Trona, Trona Parva. Capítulo 18. El valor de Satyaki. Satyaki siguió el camino que había dejado Arjuna por la mañana y el ejército Kuru le atacó furiosamente. Sabían que no era una persona fácil de derrotar. Estaban decididos a impedirle entrar en el Biwa, pero él les mató a todos con gran rapidez. Trona vio la devastación que Satyaki había causado en el ejército. Se apresuró a ir hacia él y le retó. Satyaki se detuvo cuando llegó ante el comandante del ejército Kuru. Lucharon durante un rato y la lucha no tenía aspecto de acabar. Los dos estaban enfurecidos. Se lanzaron flechas y jabalinas a raudales y parecía que la lucha no iba a acabar nunca. Trona sonreía para sí continuamente. Conocía el objetivo de Satyaki y no le dejaría pasar hasta donde estaba Arjuna. Con una sonrisa despectiva Drona le dijo. Tu querido gurú, Arjuna, se hizo el cobarde cuando me enfrenté con él. No quiso luchar conmigo. Admitiendo su derrota me hizo una paradoxina con su carro y se fue. Tu gurú es un cobarde. No te dejaré pasar sin que me mates o sin que alguien te mate a ti. Satyaki estaba sorprendido del modo tan fácil en que Arjuna se había aprovechado de Drona. Le dijo. No hay mayor gloria para un discípulo que seguir los pasos de su gurú. Me siento muy orgulloso de hacer el cobarde si mi gurú lo hizo. Diciendo esto, Satyaki dio una vuelta con su carro haciendo una paradoxina alrededor de Drona y se alejó rápidamente de él. Drona estaba furioso y siguió a Satyaki tan rápido como pudo. Satyaki le dijo a su conductor. Ve rápido, Drona me seguirá. Debo alcanzar a Arjuna lo antes posible. Justo delante de mí está el ejército de Balika y detrás está el ejército del rey del sur. Al lado del ejército de Balika está situado el enorme y formidable ejército de Radeya. Llévame rápido allí. Ve hacia el lado izquierdo del ejército. Pasaremos el ejército de Balika y nos enfrentaremos al ejército del sur y al de Radeya. Satyaki, seguido por Drona, estaba atacando frenéticamente al ejército del sur. También fue a atacar al ejército de Radeya. Satyaki era como el mismo Arjuna. La gente vio la misma rapidez en la mano, la misma tranquilidad, la misma sonrisa y la misma inmutabilidad en su forma de luchar. Era un gran placer verle avanzar, destruyendo al ejército sistemáticamente. Kritabarma fue y se puso frente al carro de Satyaki, pero a él no le importaba quién se ponía frente a él, luchó gloriosamente con Kritabarma, aunque fue herido terriblemente por sus flechas y su cuerpo quedó cubierto de sangre. Satyaki estaba muy enfadado con su primo por atacarle, así que le hirió con sus flechas afiladas, le acosó y le cubrió con muchas flechas. Luego cogió una jabalina e hirió a su conductor. El conductor murió y cayó fuera del carro. Los caballos entonces trataron de empinarse, pero Kritabarma cogió las riendas en su mano izquierda y luchó con la derecha. Pero antes de que pudiera recuperarse, Satyaki se había ido a cierta distancia. Kritabarma atacó al ejército Pandava que tenía a Bhima y a los otros al frente. Su ira contra Satyaki estaba aún fresca en su mente y su lucha fue por esto más que buena. Le fue imposible a la hueste de los Pandavas soportar su ataque. El ejército fue dispersado por él. Bhima, Shikandi y Drishtadyumna fueron heridos por Kritabarma, que derrotó al ejército de los Pandavas haciéndolo huir a la desbandada en todas las direcciones, incapaces de enfrentarse al gran Kritabarma. Satyaki había llegado ahora a los confines del ejército de Kritabarma. Ya había cruzado dos ríos. El Drona y el Kritabarma. Muchos de los grandes héroes le acosaron y trataron de impedir su avance, pero era como tratar de impedir al fuego que quemara una pila de hojas secas. Satyaki había llegado al ejército de elefantes dirigidos por Harasanda, el cual comenzó a ser destruido con gran rapidez. El campo fue sembrado rápidamente con los cadáveres de los inmensos elefantes. Parecía que era Bhima quien estaba luchando con el ejército y no Satyaki. Harasanda se acercó al carro de Satyaki. No era una tarea fácil luchar con Harasanda, arrojaba sus flechas y jabalinas con gran fuerza. Una de las jabalinas herió a Satyaki en el brazo izquierdo. Satyaki, en respuesta, le arrojó una avalancha de flechas a Harasanda y este a su vez le arrojó una espada a Satyaki que le cortó el arco haciéndolo caer al suelo. Satyaki cogió otro arco y fijó tres flechas mortales que salieron siguiéndose una a la otra con mucha rapidez. Las dos primeras cortaron los brazos de Harasanda y la tercera su cabeza. Satyaki avanzó entonces más rápido que antes. Trona volvió para acosar a Satyaki y se llevó con él a varios de los hermanos de Duryogana y también al rey. Todos atacaron a Satyaki. Duryogana luchó con mucha valentía y rompió los arcos de Satyaki uno tras otro, hiriéndole también, pero Satyaki permanecía inalterable. Hizo caer el estandarte del rey, mató a los caballos de su carro e hizo que Duryogana saliera huyendo del campo. Viendo esto desde la distancia, Krikabarma, que acababa de derrotar al ejército Pandava, acudió a ayudar al rey. Y nuevamente se produjo un duelo entre Krikabarma y Satyaki. El conductor de Satyaki fue herido y se desplomó en su carro. Satyaki agarró las riendas y luchó con una mano, hiriendo a los caballos y al conductor de Krikabarma. Le arrojó a Krikabarma unas flechas terribles que destrozaron su armadura y le hicieron que se desmayara en su carro, herido por las flechas de Satyaki. Krikabarma vino a retar a Satyaki. Lucharon por algún tiempo y Satyaki hirió también al conductor de Drona, tras lo cual el acharya cogía las riendas en sus manos. Satyaki hirió luego a sus caballos, que, incapaces de soportar el dolor, se empinaron llevándose a Drona en el carro corriendo por todo el campo. Drona dejó su lucha con Satyaki y volvió a guardar el viva de futuros ataques de los Pandavas. Satyaki se había adentrado más en el ejército de los Kurus. Nadie podía enfrentarse a este hombre terrible que estaba cruzando a través de sus filas como un río con todo su caudal. No era posible mirar su resplandeciente fiedad. Era como el sol del mediodía, hiriendo los ojos de los que se atrevían a mirarle. No era inferior a Arjuna en nada, así pensaban los guerreros de ambos lados. Entonces fue hacia él Sudarsana, un arquero y luchador muy bueno. Era muy conocido por su habilidad utilizando todas las armas. Luchó un duelo con Satyaki, pero Satyaki era un luchador demasiado bueno y mató a Sudarsana. Esta hazaña imposible hizo que la hueste de los enemigos le temiera más que a Bhima o a su hijo. En corto tiempo, Satyaki había vencido a Drona, Kritabarma y Doryudana, había matado a Harasanda y a Sudarsana y había hecho que Drona saliera corriendo del campo de batalla. En cuanto al ejército que había destruido, no se podían contar las muchas muertes. Satyaki había destruido los ejércitos de los Mlekshas, el de los Kasis, a los Nisadas, Tantakas, Kalingas, Magadas, Kekayas, Cambojas y Vasatis y ahora se dirigía rápido hacia el lugar donde Arjuna estaba luchando contra los guardianes de Hayadrata. Con sus caballos blancos como la nieve, galopando a través de las filas, parecía Arjuna. Los Yavanas trataron de detener su avance, pero pronto les rebasó. De nuevo se encontró con Duryudana y sus hermanos que traían con ellos un gran ejército. Satyaki estaba probando ser un terror sagrado. Tenía que ser detenido. Satyaki le gritó a su conductor. Fíjate en el inmenso ejército de estos hombres, vienen con la intención de vencernos. Lucharé tan maravillosamente que mi gurú estará orgulloso de mí. Hoy les pagaré la deuda de amor que les debo a los Pandavas. Le enseñaré a Duryudana que no hay nada como la victoria en lo que a él se refiere. Haré que la tierra se beba la sangre de estos hombres que se han vuelto demasiado ambiciosos debido a su injusticia. Les probaré que soy el primo de Krishna y el discípulo de Arjuna. Espera y verás cómo va a sufrir este ejército. La lucha tuvo el desenlace que había predicho. Todo el ejército fue derrotado. El conductor del rey murió y los caballos aterrados le llevaron fuera del campo como en el caso de Drona. En pocos momentos de nuevo el camino volvió a quedar claro para Satyaki. Capítulo 19 Yudhishtira oye la pancha Janyu. Los Kurus estaban furiosos. Tenían que detener a Satyaki. Parecía que era incluso mejor que Arjuna. Había destruido una porción del ejército más grande que la que había destruido Arjuna. Duryudana y Usasana le enviaron un grupo de guerreros que eran expertos en las operaciones militares con piedras y le arrojaron un aluvión de ellas, pero Satyaki las pudo detener todas rompiéndolas con sus flechas y además mató a todos los luchadores, que lanzaban grandes gritos y chillidos mientras caían muertos. Los elefantes y caballos que llevaban los otros guerreros estaban muriendo en gran número. Drona oyó el ruido y le dijo a su conductor. Hoy Satyaki es más terrible que Arjuna, no puedo luchar con él. Me ha rebasado Miri a Kritabarma y ahora está acosando al ejército de Duryudana. Llévame hacia él. Tendré que luchar de nuevo, aunque hoy ya he luchado con él innumerables duelos. El conductor dijo. Viendo a los muertos en el suelo y la devastación que ha causado por todos lados, parece ser cierto lo que dices, parece que Satyaki es más poderoso que Arjuna. Pero, mi señor, se ha ido demasiado lejos y tú has de estar aquí para proteger al ejército de la arremetida del ejército Pandava. Creo que sería mejor que te quedaras aquí. Mientras estaba diciendo esto, el ejército del rey, o mejor dicho lo que quedaba de él fue derecho a la presencia de Drona conducido por Dushasana. Drona dijo. ¿Qué es esto, joven príncipe? ¿Por qué has venido hasta aquí abandonando al rey y a Jayadrata? ¿Por qué vienes a mí? Tú eres el Yubaraja y el hermano favorito del rey. En la corte de Astinapura pronunciaste palabras muy bravas y ahora vienes a mí. Veo que no puedes enfrentarte y luchar con Satyaki que es solo uno en contra de todos vosotros. Le disparaste mil flechas y no le mataste, luego trataste de apedrearle y no lo conseguiste. ¿Dónde están tu orgullo, tu arrogancia y tu dignidad? ¿No te avergüenzas de tu cobardía? ¿Por qué dependes siempre de los demás para que luchen por ti? ¿Por qué no tratas por una vez de luchar tú mismo? Si el jefe se amegrenta y corre, ¿cómo puede esperar que el ejército sea valiente? Estás dando un mal ejemplo a todos los demás. Viendo a este guerrero que estaba riendo tu ejército te amegrentas y sales corriendo. ¿Cómo te vas a enfrentar a Arjuna y al gran Bhima? Dushasana, no pienses que este es el palacio donde se jugó el juego de dados, ni la sala donde la reina de los nobles Pandavas fue arrastrada ante la corte e insultada por ti. Tú eres en gran parte el responsable del crecimiento del odio de Duryodhana por los Pandavas. Ahora no puedes reconocer a los dados que han cambiado sus formas y se han convertido en flechas que van dirigidas hacia ti para matarte. Entonces hablabas orgullosamente de las muchas cosas que les harías a los Pandavas cuando llegara la guerra. Déjame que te vea hacerlo. Pronto te enfrentarás a los Pandavas en la lucha. El mismo hecho de que hayas huido del campo de batalla muestra que no falta mucho para que Yudistira sea nombrado monarca. O si no, si quieres vivir, ve hacia tu hermano y habla con él. Devolved su reino a los Pandavas y vivid en vuestro palacio con las mujeres a vuestro alrededor. Luego podrás decirlo valientemente que luchaste en la guerra. Hazlo antes de que Vima te mate y se beba la sangre de tu corazón. Te lo advierto. Es seguro que morirás. Muere como un valiente, no dejes que el mundo te llame cobarde. Vuelve hacia donde está Satyaki y si eres un hombre, desafíale y lucha con él. Estás haciendo que los soldados pierdan la confianza. Se supone que eres muy valiente, pero si te comportas así, ¿qué puede hacer tu pobre ejército? Vuelve y lucha. Dushasana tenía la gracia de avergonzarse y no dijo nada. Fue y luchó con Satyaki. Él también era muy valiente y hábil, pero Satyaki era mejor que él. Muy pronto, Dushasana quedó sin arco y sin carro. Satyaki le podía haber matado entonces, pero no quería estropear el sueño de Vima. Dejó a Dushasana y se fue. Trona había estado tratando una y otra vez de atacar al ejército Pandava. Tristar Yumna y Vima estaban siempre protegiendo a Yudhishtira. Después de la partida de Dushasana, Drona trató de nuevo de acosarles y varios de los hijos de Grupada murieron. Tristar Yumna se secó las lágrimas y fue a vengar su muerte. Hubo un duelo y en él, Tristar Yumna hizo que el gran Drona se desvaneciera en su carro. Viéndole inconsciente y a su merced, Tristar Yumna dejó su propio carro y saltó al de Drona. Cogió su espada y trató de cortar la cabeza de Drona, pero éste se recuperó justo a tiempo haciendo fracasar el intento de Tristar Yumna. El duelo continuó y Tristar Yumna fue derrotado. Luego Drona regresó junto al ejército Kuru y ocupó de nuevo su posición como guardián del ejército. El rey vino con sus hermanos y luchó contra la hueste de los Pandavas. Estaba luchando excelentemente y acosó a Vima, Tristar Yumna, Nakula, Shadeva y Yudhishtira. Estaba en muy buena forma y no tenía ningún miedo. Drona vino a ayudarle. Fue una lucha larga y correcta. Drona luchó con Briabksatra, el mayor de los hermanos Kekaya. Los Kekaya se estaban ganando la admiración de los guerreros de ambos bandos por ser excelentes tiradores. Drona estaba muy enfadado con él y le arrojó el Brahmastra. Para gran goce de los hermanos Pandavas, Briabksatra le contrarrestó disparando él también el Brahmastra. La ira de Drona era ahora terrible. Y vio a los Kekaya con muchas flechas afiladas y al final con una aguda flecha mató a Briabksatra. Viendo esto, Tristar Ketu, el hijo de Shisupala, se dirigió hacia Drona, pero después de un duelo, fue aniquilado por Drona. Su siguiente víctima fue Ksatrararma, el hijo de Tristar Yumna. Parecía como si todo el ejército de los Pandavas estuviera destinado a ser destruido por Drona. En medio de todo esto, Yudhishtira pensaba en una sola cosa, sus ojos solo buscaban una cosa. Arjuna. Miró en todas las direcciones y no conseguía atisbar la insignia de Arjuna, ni oír el resonar del Gandiva. Había enviado a Satyaki y tampoco encontraba señales de él. Ahora su preocupación era doble. Estaba trastornado pensando en los tres. Arjuna Krishna y Satyaki. Pensaba. Tengo miedo de la fatalidad que le puede haber sobrevenido a Satyaki. No debía haberle mandado solo a introducirse en los viúas de Drona. No sé lo que le habrá pasado. Ya estaba cansado cuando partió para esta peligrosa misión. Había luchado demasiados duelos con Drona. Debo mandar a alguien más en ayuda de Satyaki. Le pediré a Bhima que vaya. Yudhishtira le pidió a su conductor que le llevara hacia Bhima. Le dijo. Bhima, hace mucho que Arjuna se fue al frente y no veo señales de él por ningún lado. Bhima le sonrió y le dijo. Mi querido hermano, no está bien que te preocupes por Arjuna delante de todo el mundo. Si te vuelves tan débil por el miedo ¿qué va a pasar? Dime qué debo hacer. Los ojos de Yudhishtira estaban llenos de lágrimas y le dijo. Arjuna no ha vuelto. Preocupado por él, mandé a Satyaki y no sé lo que les habrá ocurrido. Ya hace mucho tiempo que se fue y no oigo ningún grito de ánimo en el frente, solo puedo oír los gritos de los Kurus y estoy seguro que mi valiente Arjuna ha sido aniquilado por los muchos guerreros, igual que ayer aniquilaron a Abimanyu. Estoy seguro de que he mandado a Satyaki a la muerte. Cuando Arjuna esté muerto, ¿crees que le permitirán sobrevivir a Satyaki? Ayer mandé a Abimanyu a la muerte y hoy he mandado a Satyaki. Quiero que vayas tú, Bhima, y averigües lo que está ocurriendo allí. Si les encuentras vivos, lanza tu grito de guerra, como el rugido de un león y yo al oírlo descansaré en paz. Escucha, ¿no puedes oír ahora la panchajanya? Pero yo no oigo el callido del Gandiva. Estoy seguro de que Arjuna ha muerto y Krishna está ahora luchando para vengar la muerte de su querido amigo, estoy seguro de ello. En el nombre del respeto que me tienes como tu hermano mayor, te pido que vayas y averigües lo que les ha ocurrido. Bhima sonrió al amedrentado Yudhisthira y le dijo. Cuando Krishna y Arjuna entran en el ejército no puede haber nada más que la victoria para ellos y Satyaki tampoco puede ser dañado, pero obedeceré tus órdenes. Iré y averiguaré lo que está ocurriendo. Espera oír mi grito de guerra. Capítulo 20 El duelo de Bhima con Drona Bhima fue hacia Dristadyumna y le dijo. Mi hermano está preocupado por Arjuna y Satyaki. No creo que sea sabio dejarle irme ahora, pero él insiste en mi partida, así que tengo que ir. Iré al lugar donde Hayadrata está ahora esperando su fin. Dristadyumna, ahora tienes que soportar la carga solo. Espero que puedas hacer frente a Drona, siento temor por Yudhisthira. Dristadyumna abrazó a su querido amigo y le dijo. No te preocupes, Bhima, pondré mi vida en juego y lucharé por la seguridad de Yudhisthira. Drona solo se lo podrá llevar con él después de matar a Dristadyumna, y Dristadyumna no puede ser aniquilado por Drona, ya que ha nacido para matar a Drona. Ve en paz, cuidaré de nuestro ejército y también de nuestro rey. Bhima se despidió de su hermano y partió hacia el campo de batalla. De nuevo oyeron el sonido del Panchajanjua. Bhima partió a toda velocidad para ayudar a su hermano y a su amigo Satyaki. Viendo acercarse a Bhima, Drona dirigió sus caballos en dirección al Padmabihua y se colocó en su entrada. En el momento en que abandonó la hueste de los Pandavas, Bhima fue acosado por un grupo de guerreros. Eran todos los hermanos de Duryodhana, con Dushasana al frente. Bhima estaba emocionado viendo a tantos hermanos del rey. Se rió de ellos lanzando su grito de guerra cuando comenzó a luchar con ellos. Dushasana le arrojó una jabalina mortal a Bhima, esperando que ésta le mataría, pero fue rota por Bhima cuando iba en pleno vuelo. Bhima se propuso matarles uno a uno y así mató a siete de ellos, con lo que ya iban treinta y uno. El resto de ellos le rodearon completamente y comenzaron a hostigarle. Bhima mientras tanto estaba disfrutando. Desde por la mañana se le había atado al frente del ejército y esto no le gustaba. Pero ahora se le había permitido venir al corazón del ejército y la primera lucha fue con los hermanos del odioso Duryodhana. Bhima bendijo a Yudistira por haberle mandado. Mató a tres más, totalizando la cifra de treinta y cuatro, y el resto de ellos huyeron corriendo de su presencia. Bhima ahora tenía que enfrentarse con dronas y quería entrar en el Biua. Drona atacó al poderoso Bhima con sus flechas. Pensó para sí que Bhima también le presentaría sus respetos como habían hecho Arjuna y Satyaki. Le dijo. Bhima, no puedes entrar en este Biua sin mi permiso o sin derrotarme. Tu hermano Arjuna tuvo miedo de luchar conmigo, me presentó sus respetos y salió corriendo sin luchar conmigo y vencerme. Se las arregló para rebasarme obteniendo mi permiso. No te dejaré pasar a este Biua. Bhima se rió de él y le dijo. Escúchame, no hay nadie en la tierra ni en los cielos que pueda derrotar a mi hermano. Arjuna te pidió permiso no porque te tenga miedo, te presentó respetos porque todavía piensa en ti como su gurú, como alguien que merece respeto. Pero recuerda, yo soy Bhima y no Arjuna. Hubo un tiempo en que te tenía un inmenso respeto. Una vez fuiste una persona que podías pedirnos respeto porque eras como un padre para nosotros, eras nuestro benefactor y nuestro acharya y significabas mucho para nosotros. Todos pensábamos en ti con mucho respeto y afecto, pero ahora todo ese respeto se ha ido. Eres el benefactor de Duryodhana y nuestro enemigo. En el momento en que le prometiste a Duryodhana que capturarías a mi hermano y se lo entregarías como un prisionero para que jugara otro juego de dados, mi respeto por ti como mi gurú, murió en un instante. Una vez viste las consecuencias de este juego y aún así deseas verlo otra vez. Ya he dejado de ser tu discípulo, y tú ya no eres mi gurú. Te has unido a los enemigos y como dije antes, eres el benefactor de Duryodhana. Tú te has anunciado como un enemigo y obtendrás el tratamiento que merece un enemigo. Yo no soy Arjuna, que aprecia tanto las cosas del pasado. Yo soy Bhima, el enemigo de los hijos de Gritarashtra y de todos aquellos que luchan por ellos. Los ojos de Bhima ardían como ascuas de carbón y estaba loco de furia contra aquel hombre que se había atrevido a esperar respeto de él. Bhima saltó de su carro y corrió hacia Drona con su maza en alto. Drona saltó de su carro justo a tiempo de salvar su vida. El carro y el conductor fueron aplastados, quedando irreconocibles. Los caballos también murieron. Bhima, dejando atrás al indefenso Drona, corrió hacia el lugar donde estaba luchando Arjuna. Satyaki le había facilitado el camino a Bhima, el cual avanzó abriéndose paso a través de las filas enemigas. El ejército de los elefantes vino para tener su parte en la destrucción. Como el sol saliendo entre nupes oscuras, así salió Bhima del gran ejército de elefantes. Entonces llegó Drona en otro carro y retó a Bhima. Bhima no tuvo más paciencia con Drona, saltó de su carro e hizo trizas el carro de Drona. Drona fue arrojado al suelo, montó en otro carro y se fue lejos de Bhima a la salida del Biua. Bhima se frotó las manos y con una sonrisa montó en su carro y se fue tan rápido como el viento hacia el final del Biua. Nadie se atrevía a acercársele y retarle. Lanzó una maza terrible a la hueste de los enemigos y todos salieron corriendo de la presencia de Bhima. Bhima siguió el camino que había sido limpiado por Satyaki. Llegó al final y allí vio a Satyaki luchando. Bhima se apresuró en rebasarle y fue más lejos para tener una señal de Arjuna. Arjuna siguió y de repente vio a Arjuna. Era Arjuna. Entonces surgió un grito de triunfo de la garganta de Bhima que era como el estruendo de una nube del monzón. Se oyó en todo el campo y resonó en los cuatro puntos cardinales. Bhima había dado la señal que Yudhishthira le había pedido que diera. Su mente ahora no tendría más preocupaciones. Bhima gritó de alegría. Arjuna y Krishna estaban emocionados al oír su grito de guerra y gritaron también respondiéndole. Estaban ansiosos de ver al valiente Bhima que había llegado hasta tan lejos en el campo de batalla. Yudhishthira oyó las tres voces, primero el rugido de Bhima y luego los de Arjuna y Krishna. Se sentía feliz, tan feliz que lloró de alivio. Se dijo para sí. Arjuna vive. Bhima, el más querido de todos mis hermanos, siempre me ha complacido y hoy me ha complacido más que nunca. Satyaki, Arjuna y Krishna están vivos, no hay nadie tan afortunado como yo. El grito de guerra de Bhima les probó a los Kurus que los Pandavas estaban viniendo a ayudar a Arjuna. Era necesario hacer algo para evitarlo. Había venido Satyaki y también Bhima, y Arjuna ya estaba allí. Este trío conducido por Krishna sería algo terrible. Radeya vino y retó a Bhima. El grito desafiante de Bhima le irritaba enormemente. Radeya comenzó su ataque con un buen número de flechas afiladas y Bhima, sonriente, las desvió con las suyas, cubriendo luego a Radeya con un manto de flechas. La gente estaba sorprendida ante aquel espectáculo. Hasta ahora no habían visto la destreza de Bhima con el arco. Era famoso por su ataque con la maza y por su lucha cuerpo a cuerpo, pero aquello era algo maravilloso. Cortó el arco de Radeya, pero este cogió otro arco y continuó la lucha. Radeya sonreía todo el tiempo, como un padre indulgente con la audacia de su hijo. Presentaban un buen contraste. Radeya era tranquilo y su método era muy refinado, mientras que los acosos de Bhima no tenían el estilo, el excelente acabado por el que Radeya era famoso. También Bhima mostraba su ira mientras que Radeya estaba sereno. Se parecía a Arjuna mientras permanecía allí con una sonrisa provocadora en sus labios. Aquella sonrisa enfureció a Bhima, quien le hirió con sus flechas. Por un momento pasó por la cara de Radeya un gesto de molestia, pero no perdió su compostura. Bhima cortó la cuerda del segundo arco de Radeya y también sus caballos y su conductor fueron heridos, por lo que Radeya saltó al carro de su hijo Brisasena. Bhima estaba muy complacido consigo mismo por haber derrotado a Radeya y gritó de nuevo ya que ahora tenía el camino libre hacia Arjuna. Radeya volvió y era casi dulce en su ataque. Bhima pensó que no era tan buen luchador como acreditaba su reputación, pero Radeya estaba siendo gentil porque su corazón no estaba en la lucha. Recordó que Bhima era su hermano y este era su primer duelo con él. Había luchado con Arjuna, pero Arjuna era diferente. El corazón de Radeya estaba lleno de afecto por este salvaje y robusto hermano suyo. Deseaba poder saltar de su carro y abrazar a Bhima diciéndole. No luchemos, somos hermanos, yo también soy el hijo de Kunti. Ven, vayamos hacia nuestro hermano Yudistira. Pero el pobre Radeya sabía que eso solo era un sueño de su corazón. Estos sentimientos de amor le hacían ser suave en su lucha con Bhima. Pero poco a poco la lucha se volvió más apasionada y Radeya ya no tenía tiempo de seguir en su ensueño. Tenía que protegerse de este poderoso Bhima. Radeya perdió su carro de nuevo y Duryodhana mandó a Usala en un carro para ayudar a Radeya. Radeya subió en él y comenzó a luchar, pero Bhima cortó la cabeza de Usala. Radeya estaba comenzando a ponerse serio con Bhima. Duryodhana estaba observando los estragos causados en su ejército y se apresuró a ir hacia Drona, que estaba estacionado en la apertura del Bhima. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo, la desesperación y la ira contra el acharya. Le dijo. Mi señor, nos habías prometido que no permitirías que nadie te rebasara y tres de ellos ya han llegado al final del Bhima. Arjuna, Satyaki y Bhima han destruido una gran parte del ejército. Los tres van a atacar a Hayadrata y están acosando a todos los héroes que se han reunido para protegerle. ¿Cómo han podido rebasarte? Es increíble. Me resultaría más fácil creer que se ha secado el océano. ¿Cómo ocurrió, mi señor? ¿Cómo ha sucedido? Drona ya estaba más que harto de aquellas regaminas. Había hecho cuanto podía, pero el rey aún no estaba complacido con la dedicación desinteresada de sus hombres. Siempre les estaba encontrando faltas. Drona dijo. Lo que se ha hecho no se puede deshacer. Ahora solo ocúpate de lo próximo que tiene que ser realizado. Duryogana dijo. Hayadrata ha de ser salvado, por favor, haz los preparativos adecuados. Estoy comenzando a perder la esperanza. Drona estaba disgustado. Había hecho tanto por el rey y sin embargo ahí estaba recriminándole por haber dejado penetrar a estos tres dentro del Biua. Su arrogancia era intolerable. La gratitud era un sentimiento desconocido para el corazón de Duryodhana. Drona había estado ocupado desde por la mañana en proteger el Biua. No había podido evitar que aquellos tres guerreros le rebasaran, pero estaba manteniendo en jaque a todo el ejército de los Pandavas. Se hubieran abalanzado sobre los Kurus si no hubiera sido por él. Estaba haciendo algo que estaba más allá del poder de los seres humanos y, aún así, Duryogana estaba descontento. Drona estaba loco de ira. Le dijo. Tienes razón, tres de ellos se las han apañado para pasarme, pero recuerda tu propia responsabilidad y da los pasos necesarios para proteger a tu valioso hermano político. Has jurado que no se le tocaría ni un pelo de su cabeza. Yo he mantenido a raya a todo el ejército de los Pandavas, aunque parece que no te has dado cuenta. Ahora debes cumplir con tu deber y proteger a Hayadrata que es un cobarde de la peor calaña. Con la ayuda del don de Sankara pudo vencer a los Pandavas durante un solo día, pero ahora es como un bote que ha sido abandonado en medio del océano. Cuando tú y Sakuni jugasteis el juego de dados no había dudas de quién ganaría y quién perdería. No se pensó en eso, todo era ganar por tu parte. Pero ahora no es tan fácil ganar, incluso para el gran Duryodhana, que ha jurado proteger a Hayadrata, hay una posibilidad de perder. Es evidente que los dados que usaste contra los Pandavas han cambiado sus formas, convirtiéndose ahora en flechas crueles que se han vuelto contra su propietario. Están tratando de reparar los pecados que cometieron contra Yudhishtira. Hoy la apuesta es la vida de Hayadrata y el dado no está trucado. No hay Sakunis en la corte de Dios. Tendrás que jugar el juego. El resultado es imprevisible. He tratado de hacer lo que he podido, no puedo hacer nada más. Ve allí y haz todo lo que puedas. Todos sois grandes guerreros. Allí estáis tú, Dushasana y Radeya, y hay muchos otros de los que han decidido morir por ti, ¿qué más quieres? Yo tengo que quedarme aquí para evitar que el ejército de los Pandavas se abalance sobre todos vosotros de golpe. Si eso ocurriese, ya no se podría hacer nada. Ahora tan solo son tres contra todos vosotros. Ve y haz cuanto puedas para salvar a Hayadrata de la ira de Arjuna. Capítulo 21 Vima y Radeya Duryodhana volvió y vio a Yudamanyu y a Utamaujas y decidió atacarles. Les atacó a ambos. Luchó bien y se las arregló para herir a los caballos de uno de ellos, los de Utamaujas, pero no había ninguna posibilidad de que Duryodhana ganara contra el par. Tuvo que saltar al carro de Salia y alejarse de aquellos hermanos. La lucha continuaba entre Radeya y Vima. Vima quería abandonar a Radeya y proseguir hacia el carro de Arjuna, pero Radeya no le dejaba irse. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa encantadora. Esta sonrisa de Radeya estaba desconcertando a Vima, no podía soportarla y luchó tan temerariamente como pudo. Radeya había roto la armadura de Vima y luchaba sin hacer esfuerzo. Sus dedos tenían mucha precisión y segura puntería. Estaba enfureciendo a Vima, el cual cortó el arco de Radeya y le hirió en su amplio pecho. Radeya se metió en otro carro, pues Vima había roto el suyo, y se alejó de su presencia. Pero a los pocos momentos volvió de nuevo para retar a Vima. Ahora su sonrisa se había ido y parecía muy enfurecido. Los hermanos de Duryugrana pensaban que con toda seguridad esta vez mataría a Vima. Vima y Radeya lucharon como no lo habían hecho hasta entonces. Vima recordó todos los sufrimientos de los Pandavas y en su mente estaba decidido a matar a aquel amigo de su primo. Los arcos de Radeya estaban siendo rotos uno tras otro. Fue un duelo terrible. Duryugrana le estaba observando y le dijo a su hermano Duryugrana. Duryugrana, ve a ayudar a Radeya. Ese animal le está acosando demasiado, ve y destruyele. Duryugrana acudió a ayudar a Radeya y atacó a Vima. No sabía que ver a un hijo de Dhritarashtra era el tónico más maravilloso para la mente de Vima. Vima le mató en cuestión de momentos. Los ojos de Radeya derramaron lágrimas por la muerte del hermano del rey. El carro de Radeya fue destrozado de nuevo y tuvo que coger otro. Esto se repitió muchas veces, hasta que Radeya continuó luchando a pie y sin carro. Entonces Duryugrana le envió a su hermano Durmuka y Radeya subió en su carro. Vima ignoró a Radeya y comenzó a luchar con Durmuka. Vima le mató con solo nueve flechas. Radeya estaba horrorizado viendo como morían los hermanos del rey por haber acudido en su ayuda. Esto hacía que sus lágrimas fluyeran continuamente. Por un momento Radeya sintió que se desvanecía, mientras que las flechas de Vima estaban rompiendo su armadura. Radeya estaba tan furioso como una serpiente e hirió a Vima en su hombro izquierdo, pero la contestación a estas heridas fue terrible. No era posible soportar las flechas de Vima. Radeya se tuvo que ir de allí. Estaba demasiado herido y demasiado trastornado por la muerte de los hermanos del rey. Viendo que Radeya se había tenido que ir, cinco de los hermanos de Duryodhana se abalanzaron sobre Vima. Estaban decididos a destruirle. Dumarsana era uno de ellos. Vima se rió para sí como lo hace un león cuando varios ciervos se ponen a su alcance. Les mató a los cinco. Radeya volvió al verles morir y la lucha entre Radeya y Vima fue entonces encarnizada. Era terrible verles a ambos tratando de destruirse mutuamente, pero nuevamente Radeya perdió su carro y de nuevo el necio del rey mandó a algunos de sus hermanos para ayudar a Radeya. Radeya había destrozado la armadura de Vima y Vima cubrió a Radeya con sus flechas. Parecía como si no pudiera emerger de ellas. La armadura de Radeya se había roto y había sido herido en su brazo derecho, y en cuanto llegaron los hermanos del rey, Vima les mató a todos. La cifra totalizaba ya 49. Radeya se desvaneció al ver la muerte de tantos hermanos de su amigo, que habían ido a ayudarle. La lucha prosiguió. Todos los que observaban pensaron que ambos eran como Arjuna, Ambos eran terribles. Esto hizo que los corazones de Arjuna, Krishna y Satyaki se iluminaran de orgullo viendo luchar a Vima. Los héroes de ambos lados estaban observando el duelo. Bravo. Excelente. Bien hecho. Eran las exclamaciones de todos los que observaban. Buris Ravas, Trona, Kripa, Salia, Satyaki, Arjuna, Krishna, Yudaman Yu Yu Tamaujas. Radeya fue vencido de nuevo y Duryodhana envió a varios más de sus hermanos. Parecía como si Duryodhana estuviera tratando de detener la marea que se le echaba encima con dunas de arena. Siete grandes guerreros rodearon a Vima, pero él se rió de ellos con una cruel sonrisa en sus labios y comenzó a matarles uno a uno sin ningún remordimiento. Vikarna fue uno de los siete que murieron. Vima solo se lamentó cuando mató a Vikarna. Se dijo para sí. Vikarna, hice un juramento de que mataría a todos los hijos de Dhritarashtra. Tengo que matarte aunque no quiera. Tú fuiste el único hombre justo entre esta multitud de pecadores. Cuando Draupadi estaba en la corte, insultada por tus hermanos y por Radeya, solo tú fuiste lo suficientemente audaz como para hablar en su favor. Fuiste más valiente que nuestro abuelo, pero tengo que matarte, pues he jurado hacerlo. Maldice esta guerra y maldice a tu hermano por ello. La lucha continuó y Radeya comenzó a ganar lentamente. Su furia contra Vima le hizo luchar con más ímpetu que antes. Cortó el arco de Vima y las riendas de sus córceles, hiriendo también a su conductor. Vima le arrojó un gardo a Radeya, pero él lo cortó en el aire. Entonces Vima cogió un escudo pero también se lo rompió. A continuación Vima le arrojó su espada a Radeya, pero fue hecha pedazos. La vieja sonrisa volvió al rostro de Radeya. Vima estaba sin carro, sin arco y sin armas, pero no abandonó el campo. Vio los cadáveres de los elefantes a su alrededor y comenzó a arrojárselos uno a uno a Radeya. Le arrojó los fragmentos rotos de los muchos carros y todo lo que estaba a su alcance que sirviera como arma. Todo era inútil, Radeya le tenía a su merced. Podía haberle matado, pero recordó la promesa que le había hecho a su madre Kunti de que no mataría a ninguno de sus hijos excepto a Arjuna, y Radeya le dejó que se fuera sin herirle, pero antes le insultó. Radeya se acercó a Vima, le tocó con el extremo de su arco y le dijo. Eres un necio y un glotón, no trates de luchar con héroes como yo. Deberías quedarte en la cocina como hiciste en el palacio de Virata o si no deberías pasar tus días y tus años en el bosque tratando de recoger raíces y frutos. Todavía eres un niño. Vuelve a casa, hijo mío. Krishna lo vio y dijo. Arjuna, mira. Fíjate en qué situación está Vima. Radeya le ha vencido y ahora le está insultando con palabras crueles. El carro de Arjuna se acercó a donde estaba Vima. Las flechas de Arjuna comenzaron a agosar a Radeya. Pero Radeya le volvió la cara y se fue de la presencia de Vima. Krishna sabía que estaba tratando de ocultarles a todos sus sentimientos. Arjuna volvió a su lugar frente al grupo que estaba protegiendo a Hayadrata. Vima se subió al carro de Satyaki y siguió a Arjuna. Arjuna, que no estaba dispuesto a dejar que Radeya se fuera tan fácilmente, le disparó varias flechas, pero fueron interceptadas por Asuatama y Arjuna desvió su atención hacia el hijo de su gurú. Capítulo 22 Buris Ravas Satyaki se las había arreglado para llegar al frente. Había realizado una gran tarea, había destruido al ejército Kuru y había llegado a tiempo para ayudar a Arjuna. Fue rodeado por un enorme ejército, encabezado por Dushasana. Era un placer observar la lucha de Satyaki, parecía que estuviera bailando en su carro, se detenía en un solo sitio, pero sus flechas volaban en las cuatro direcciones. Cruzó todo el ejército y avanzó hacia Arjuna. Krishna fue el primero en verle, dijo. Arjuna, tu discípulo Satyaki ha venido a ti. Ha cruzado todo el ejército y te ha dado alcance. Le eres muy querido, le eres más querido que su propia vida. Ha burlado a Drona y a Pritavarma y después de realizar hazañas que parecerían increíbles, Satyaki por fin ha venido en tu ayuda. Arjuna se desconcertó al verle. Sus pensamientos volaron hacia Yudhisthira, no sabía qué le estaba ocurriendo. Dijo. Krishna, no estoy muy complacido con la venida de Satyaki. Es difícil pensar que Yudhisthira esté seguro sin Satyaki. Le he pedido que se quedara al lado de mi hermano. Krishna dijo. ¿Acaso no ves por qué ha venido? Tu hermano debía estar preocupado por ti y tu seguridad. Pensaba que te debía haber ocurrido algo y por eso ha mandado a Satyaki para que averiguase cómo estabas y para ayudarte. Cualquiera que sea la razón, yo por mi parte no siento ver a Satyaki. Me alegro de verle. Mientras estaban hablando así, Arjuna dijo. Mira, Krishna, Burishravas se dirige hacia Satyaki para retarle a un duelo. Burishravas está encargado de proteger a Hayadrata. Tiene que impedir que Satyaki llegue a mí. Tengo que proteger a Satyaki de él, aunque también es cierto que el sol está dirigiéndose rápidamente hacia el oeste. Hayadrata tiene que morir dentro de poco. Pero Satyaki parece muy cansado. Está exhausto. Su conductor y sus caballos parecen estar también muy cansados. El pobre Satyaki movido por su afecto hacia los Pandavas se ha estado jugando la vida. ¿Cómo puedo pagarle el amor que me tiene? Krishna vio las lágrimas en sus ojos y se sintió complacido por ellas. Arjuna dijo. Veo que Burishravas no está cansado en absoluto, mientras que Satyaki está exhausto, pero tiene que ganar este duelo. Estoy enfadado con mi hermano por haber expuesto a mi amigo a este peligro. Mientras observaba el duelo entre Satyaki y Burishravas, Arjuna estaba luchando su propia batalla. Burishravas le había dado alcance y se puso frente del carro de Satyaki. Le dijo. Ahora tengo una oportunidad de luchar contigo. He estado deseando mantener este duelo durante largo tiempo. A no ser que salgas corriendo del campo de batalla, no podrás escapar con vida. Hoy vengaré el insulto que le hizo tu abuelo si ni a mi padre. Hoy verás a todos tus antepasados, prepárate para luchar. Satyaki dijo. Por favor, no estés tan seguro de ti mismo. Recuerda que le estás hablando a Satyaki y no a cualquiera. Estoy seguro de que estás ansioso por luchar conmigo y yo estoy dispuesto a ello. Yo también recuerdo la antigua enemistad entre tu padre y mi abuelo. Luchemos. No me gusta gastar tiempo en vanas palabras, como las nupes de otoño que hacen mucho ruido pero nunca dan agua. Había una antigua enemistad entre las dos familias. Sura, el padre de Vasudeva, tenía un primo llamado Sini que era un gran héroe. Se celebró un Suayambara por Debaki, la hermana de Kansa. Sini asistió a ese Suayambara y se llevó a Debaki para convertirla en la esposa de Vasudeva. Había un poderoso rey de la casa de los Kurus llamado Somadatta, que se resintió por aquel acto de Sini. Somadatta era el hijo de Varika y el padre de Buris Ravas y Sala. Fue al encuentro de Sini y le retó a luchar. Sini ganó el duelo y lleno de gozo agarró a Somadatta por el pelo y le puso su pie sobre el pecho. Esto fue un gran insulto para Somadatta, siendo él un hijo de la casa de los Kurus. Rogó a Dios y obtuvo el don de que su hijo le haría lo mismo a uno de los descendientes de Sini. Ahora Buris Ravas era el hijo de Somadatta y Satyaki era el nieto de Sini. Esta era la antigua enemistad de la que estaban hablando. Incidentalmente, Krishna era el nieto de Sura. Él era el hijo de Vasudeva. Arjuna era también un nieto de Sura, ya que Kunti era la hija de Sura. La lucha comenzó. Buris Ravas era un famoso guerrero y también había sido un gran devoto. Merecía el respeto de todos por ambos lados. Avanzó hacia Satyaki y ambos lucharon furiosamente. Cada uno había matado los caballos del otro. Los conductores fueron los siguientes en morir. Los dos habían perdido sus carros y estaban ahora en tierra enzarzados en un duelo con espadas. Era una escena terrible. Arjuna y Krishna les estaban observando. Sabían que Satyaki estaba agotado por la lucha de aquel día. Su energía estaba en el punto más bajo, pero aún así seguía luchando. Krishna dijo. Mi cuerpo arde viendo a Satyaki. Vino desde tan lejos por ti y ha tenido que superar muchas dificultades. Ha perdido toda la energía que tenía. Buris Ravas lenta y firmemente le está ganando terreno. Esta lucha no es justa. No están en iguales condiciones. Mientras estaba diciendo esto, Buris Ravas le había asestado un poderoso golpe a Satyaki que le hizo caer por tierra sin sentido. Buris Ravas avanzó hacia el héroe caído y cogiendo el pelo de Satyaki con su mano izquierda, le puso su pie sobre el pecho. Hubo un terrible griterío entre las filas, cuando vieron aquel terrible ultraje. Krishna lo vio y dijo. Arjuna, es horrible ver a Satyaki en las manos de este hombre. Satyaki está cansado y está en el suelo con sus sentidos fuera de control. Buris Ravas está obrando mal insultándolo así. Es momento de que intervengas y evites este insulto a tu amigo. Arjuna dijo. Solo lo está agarrando del pelo, no está tratando de matarle. Buris Ravas es un luchador limpio. Tuvo que hacerlo por su enemistad. Ahora ha hecho lo que juró hacer, dejará a Satyaki, no le matará. Pero entonces vieron como Buris Ravas cogía la espada con su mano derecha con la intención de cortarle la cabeza a Satyaki, que estaba inconsciente. Arjuna dijo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Estoy siendo acosado por todos y por todos los lados, pero protegeré a Satyaki de Buris Ravas. A mi mente no le gusta intervenir en un duelo entre otros, pero tengo que proteger a Satyaki que ha hecho tanto por mí. No sé qué debo hacer ahora. Krishna miró con ojos horrorizados a Buris Ravas viendo el acto que iba a realizar. Dijo. El pobre Satyaki morirá con seguridad hoy, ahora en este preciso instante, en manos de Buris Ravas que está decidido a vengar el daño que le hizo a su padre el abuelo de Satyaki. No me gusta lo que está haciendo. Maltratar a un hombre cansado que se ha desmayado y matarle no es lucha limpia. Arjuna comprendió que tenía que intervenir. Buris Ravas estaba sosteniendo el pelo de Satyaki en su mano izquierda y tenía levantada su mano derecha sosteniendo la espada en alto. Cuando descendiera su mano, acabaría la vida de Satyaki. Arjuna cogió una flecha acilada y se la disparó a Buris Ravas, cortando su mano derecha que cayó al suelo. Buris Ravas estaba furioso con Arjuna y le dijo. Arjuna, hoy has hecho algo vergonzoso, no es justo. Has atacado a un hombre que no estaba preparado para tu ataque. ¿Cómo te podrás enfrentar hoy con Yudhis Tira? Él es un hombre justo. Estoy seguro que no aprobará lo que has hecho. Nacido de la noble casa de los Kurus hoy has hecho algo que os traerá la desgracia a todos. Sé que tú por ti mismo no eres capaz de tanta ruindad. Estoy seguro de que es tu conductor quien te ha aconsejado. Solo un hijo de la casa de los Bryshnis haría algo tan bajo. Arjuna, sumamente enojado, dijo. Por favor, no hables mal de Krishna, él es mi señor y maestro. En cuanto a mi interferencia, traté durante mucho tiempo de no intervenir en el duelo entre tú y Satyaki, incluso después de saber que la lucha no era justa, pero tú estabas tratando de matar a mi amigo. Él ha hecho demasiado por mí e iba a morir cuando no podía defenderse. ¿Crees que soy un hombre tan inhumano como para sentarme y ver morir a mi amigo sin levantar un dedo por él? Durante todos estos días en la guerra se han luchado diversos duelos. En el momento en que uno se debilitaba los demás acudían en su ayuda. ¿Es justo que uno piense también en los demás, y cómo iba a consentir que mi amigo, mi entregado discípulo, mi querido Satyaki, fuera aniquilado por ti cuando no tenía fuerzas para defenderse? Yo creo que todos los que luchan por mí tienen el derecho de ser defendidos por mí. Esa ha sido siempre mi norma. Si hubiera seguido mirando y hubiera permitido que muriera Satyaki, hubiera sido un pecado. Atacaste a Satyaki, sabiendo que no estaba en buenas condiciones para luchar. Podía haberte cortado la cabeza por este acto, ¿cómo te atreves a hablarme del Dharma? ¿Tú, que pasivamente te quedaste observando cuando mi Abhimanyu, sin carro, sin armas, sin arco y sin ninguna defensa era cruelmente aniquilado por todos los grandes héroes Kurus. ¿Dónde estaba entonces tu rectitud? ¿Te importó entonces que aquello fuera injusto? No. ¿Les dijiste a tus queridos primos que estaban haciendo algo que iba en contra del Dharma de un Xatoya? No. Te quedaste allí observando, mientras ese muchacho era asesinado. Supongo que esperabas de mí la misma conducta. Que me quedase quieto observando cómo mataban a mi amigo por medios injustos. No creo que haya hecho mal interviniendo. He tratado de seguir mi norma de cuidar a aquellos que luchan por mí. Tenía que proteger a Satyaki, si quería cumplir con mis principios. Nadie pronunció ni una sola palabra. Arjuna sentía mucha compasión por Burisrabas y le dijo. Mi señor, siento haber nacido como un Xatoya y haber tenido que hacerte esto, a ti que eres uno de los hijos más nobles de la casa de los Kurus. No me maldigo a mí mismo por tu condición, culpo a Duryodhana por el pecado de haberte conducido a este fin. Burisrabas escuchó todo lo que había dicho e inclinó su cabeza hacia el suelo. Levantó su otra mano y reconoció las palabras de Arjuna. Ya no tenía más deseos de vivir, así que esparció hierba kusa sobre el suelo y se sentó sobre ella dispuesto a abandonar su cuerpo mediante el yoga. El ejército estaba sin aliento observando el inmenso drama que se estaba desarrollando. El gran Burisrabas había renunciado al mundo y había decidido morir. Cuando todos los ojos estaban dirigidos en su dirección, Satyaki se despertó de su desmayo y saltó cogiendo su espada en la mano abalanzándose luego sobre Burisrabas con la intención de matarle. Se produjo una gran consternación al ver esto. Arjuna y Krishna volvieron sus ojos horrorizados en aquella dirección y trataron de detenerle, pero él no les prestó atención. Se dirigió hacia el cuerpo de Burisrabas y le cortó la cabeza. Burisrabas había apartado su mente de la guerra cuando fue aniquilado por Satyaki. Estaba indefenso, había perdido un brazo y estaba sentado con su mente fija en el otro mundo y en ese estado fue aniquilado por Satyaki, el más grande de los héroes del lado de los Pandavas. Fue un incidente desafortunado en la vida de Satyaki, una vida que de no haber sido por esto, podría haberse considerado sin mancha. Gracias. 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 Gracias.